La mañana de este miércoles se registró un nuevo accidente en la vía del corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, en donde resultó herido con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo y golpes Raúl Castillo Lazos, de 52 años. Según el reporte de las autoridades, el lesionado Castillo condució un camión de placas LUM359 que transportaba aceite de palmas cuando perdió el control del vehículo sufriendo volcamiento y posteriormente incineración del tractocamión. El conductor sufrió laceraciones en diferentes partes del cuerpo, siendo remitido al puesto de salud del corregimiento de María Angola. ¡Nosotras negras!